Se agradece el poder sonreír. He dicho alguna broma, he dicho todos los datos. Me hace mucha gracia porque es todo lo que dice la izquierda. Ha fracasado el PP en sus expectativas, el PP ha hincado la rodilla porque... Ha ganado el PP, punto. Ha perdido el PSOE, punto. Y ha ganado Evox y todas las asociaciones o agrupaciones puntuales. Esa es la realidad social. Ahora, me da igual datos, comparativas, lo que queráis, pero la izquierda es que siempre acudís a vender algo, a vender la burra con vocal que no tiene razón de ser. Salvaguardando ese comentario, te agradezco el rato de risas porque por lo menos, mira, después de una mañana de trabajo intenso, pues se agradece este momento de distensión. Con lo que dice Javier, está claro. Me parece que lo más demócrata por parte de Mañueco decir que tiene que escuchar a todo el mundo y eso yo creo que es bueno. Cortesía parlamentaria, se le acepta, muy bien. Evidentemente, porque cada uno tendrá que proponer, tendrá que hacer, él tendrá que apuntar, tendrá que decir, o como dijo ayer Abascal, tendrá que escuchar a estas asociaciones o agrupaciones para ver qué reclaman, a ver para pedir y para dar la voz. Bueno, pues yo creo que eso es lo bueno. Y, evidentemente, sería mejor decir esto es más demócrata que no hacer, como en muchos casos el PSOE, que dice vamos a negociar lo que yo quiero y chispum. Eso no es lo más demócrata, pero estamos viendo cómo pasa el rodillo por encima de algunas articulaciones puntuales. ¿Qué es lo que claman los ciudadanos y lo que más ha gustado a lo demócrata acordar el centro de derecha con Vox? Yo creo que sí. Que tiene que tener claro que no es lo que le digan desde Génova, sino lo que él crea que es mejor para Castilla y León, es lo que tiene que ser. Como él se pliegue a lo que le diga a Génova, desde luego va a ser equivocado. Él sabe lo que se come en nuestra tierra, él sabe lo que se gesta en nuestra tierra y él sabe lo que tiene que hacer para sacar adelante los designios de todos los que hacía Castilla y León. Pero lo que pasa es que hasta Génova deberían ser conscientes de que también es lo que más les conviene a la presidencia nacional del partido, al propio Pablo Casado. Insisto, Pablo Casado...